Carmelitas esperan que a partir de mañana 15 de septiembre Campeche inicie una nueva etapa de desarrollo con el gobierno de Laida Sansores. Para los habitantes de la isla, la confianza que le otorgaron a la política el pasado 6 de junio se verá reflejada en acciones que se desarrollarán para el bienestar de todos los que habitan el estado de Campeche. Y ojalá en este nuevo gobierno aquí en Campeche, yo llevo 40 años viviendo aquí en Ciudad del Carmen, ojalá y nos vaya bien, nunca nos había ido tan mal como esos tres años, nunca nos había ido tan mal, pero ojalá y después del 15. A la licenciada le doy su voto de confianza, siempre hemos confiado, esperamos que no lo desilusione como otros, de puertas abiertas, de libre expresión, que tenga diálogo con la comunidad, así como buscan los votos, que tengan diálogo con la sociedad y ahí es donde empieza el cambio. Yo he hecho o no palabras, yo soy una persona de que me gusta ser honesta, ojalá no haga lo mismo que los otros, o sea, espero que seas mejor. Van a haber buenos resultados, primeramente Dios que la bendiga, que hoy hay mejores oportunidades, no, la verdad que estamos bien los nuevos que vengan, sean buenas personas y buenos dirigentes. Estamos esperando todavía lo mejor que son dentro de los tres años. Yo estoy esperando que ella entre a su cargo, probablemente que ella va a ser el miércoles, para felicitarla y pedirle realmente los apoyos que realmente necesitamos.